Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet Vamos a hablar un poquito hoy de Aston Martin Ya que anda en busca de la recuperación Salió a hablar un poquito de Lorenz Stroll De cómo van a enfrentar lo que queda la temporada Y hablando ya en base a 2022 también Sabemos de que vienen de su mejor fin de semana En lo que es esta temporada Y quieren aprovechar ese impulso Y después vamos a hablar de todo lo que hay previo A las 500 millas de Indianapolis La carga más famosa al mundo Cómo le dicen que se va a disputar mañana, domingo Uno de los fines de semana más esperado del año Normalmente comparte con el Gran Premio de Mónaco Bueno, este año no coincidieron El Gran Premio de Mónaco fue el fin de semana pasado Ahora tenemos las 500 millas de Indianapolis Vamos a repasar todo lo que hay Los candidatos, cómo están los pilotos Tanto Pato Huar como Alex Való Que es lo que más interesa en Latinoamérica y España También vamos a repasar un poquito eso Pero vamos a ver qué es lo que nos puede llegar a dar la carrera de mañana Que se espera una gran carrera En cuanto a actividad en pista Vamos a repasar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal Si no lo estás, dejar un buen like Y activar la campanita Para estar dando cada vez que subimos un video Y comenzamos con lo de Aston Martin Ya que tuvo un comienzo difícil, complicado En cuanto a lo que ellos tenían como objetivo Que era pelear por esa tercera plaza Como lo hicieron el año pasado Siendo Racing Point Bueno, nada que ver Las reglas de 2021 sin dudas Afectaron más que nada a los monoplazas de Bajo Rey Como ya lo hemos analizado en el canal A Mercedes Mercedes por ahí lo ha logrado compensar Han encontrado la solución a los problemas Aston Martin está más complicado en cuanto a esto Parece que en Mónaco le encontraron la vuelta Sobre todo en cuanto a estrategia También anduvieron muy bien Pero Mónaco siempre es único Hay que ver si esto es solo de Mónaco O realmente encontraron algo que les pueda ayudar En cuanto al resto de la temporada Sabemos bien Evaku Otro circuito callejero Que tiene similitudes con Mónaco en algunos lugares Pero otros no Producto de que es un callejero mucho más rápido Entonces hay que ver como van ahí En cuanto a esto Como dice Lawrence Stroll Están tratando de introducir mejoras No van a mejorar mucho más en monoplaza Saben que es imposible lograr Ese tercer lugar en el campeonato Están tratando de hacer una temporada decente De terminar de la mejor manera Y obtener un impulso para el año que viene Sabemos ya están enfocados prácticamente en 2022 No van a sacrificar nada en monoplaza de 2022 Producto de que no tiene sentido A lo que es Aston Martin En cuanto a lo que es dinero No le cambia finalizar quinto, sexto, séptimo ¿Por qué? Porque sabemos que hay diferencia de dinero Entre esos puestos Pero sabemos con el gran impulso Que ha traído detrás Lawrence Stroll Sumando a Aston Martin Y su principal objetivo era Enfocarse en las reglas de 2021 Que se atrasaron a 2022 En cuanto a esto También lo positivo de por ahí Finalizar séptimo y no quinto Es que también ganas más tiempo Para lo que es el CFD Y el túnel de viento Para el desarrollo del monoplaza Con las nuevas reglas Que han puesto lo que es el gap El límite Sabemos que los mejores ubicados en el campeonato Van a tener menos tiempo de desarrollo Que los peores ubicados Así que en cuanto a todo esto En cuanto a lo que pasó en Monaco Y lo que esperan Habló Lawrence Stroll Y dijo lo siguiente Ha sido por méritos propios Un gran fin de semana Para ambos coches El ritmo estuvo ahí La estrategia estuvo ahí Un plan bien ejecutado Tuvimos un comienzo difícil De la temporada Nos tocó una mala mano Con los cambios en el reglamento El recorte del suelo Que realmente perjudicó A los coches de rake bajo Tanto nosotros como Mercedes Perdimos cerca de un segundo Por vuelta Frente a nuestros competidores Así que estamos tratando De recuperarnos Y no rendirnos nunca Y seguimos aportando Cosas al coche Para tratar de volver A donde deberíamos estar Nos quedan algunas cosas Por hacer No sé exactamente cuánto Para ser sincero Ciertamente No hemos terminado De aportar algo al coche Pero está claro Que no puede ser mucho más No creo que podamos Volver al rendimiento Del año pasado Porque entonces tendríamos que Dejar de centrarnos En el coche de 2022 Es un equilibrio muy fino Pero lucharemos hasta el final Ahí hablaba Lorenz Y prácticamente dijo De que el cambio de reglas Le quitó casi un segundo A lo que es Mercedes Y Aston Martin A mi parecer puede ser No sé si tanto Pero sí les quitó mucho tiempo Producto de que El Mercedes del año pasado Tenía casi un segundo Sobre lo que era el Red Bull Están a la par hoy Está bien que Red Bull avanzó Pero Mercedes también Sigue desarrollando En cuanto a cómo arrancaron Y cómo están hoy en día Mercedes se recuperó Más rápido De lo que hizo Aston Martin Aston Martin demostró En Mónaco Un proceso de recuperación Un inicio de recuperación Como lo digo Hay que ver si lo plasman En lo que es Baku Y los siguientes circuitos Que son completamente Diferentes a Mónaco Y no es un caso especial De Mónaco También lo que sin duda Ha puesto a mucha gente alegre Es ver a Sebastian Vettel ahí Peleando adelante Con una buena carrera También el ritmo de Stroll Que Stroll también largó Más atrás Y adelantó Así que realmente Un buen fin de semana Para Aston Martin Y esperan Iniciar ahora sí La temporada de lleno Y tratar de finalizar Peleando ahí arriba De la zona media Que es el objetivo Para fin de año Pero sin desenfocarse O sin quitarle tiempo A lo que es ya El proyecto de 2022 Que es donde apuestan Todas las fichas Cierro con este tema Me voy a hablar De lo que viene Lo más importante Que viene mañana Las 500 millones de Indianapolis Vamos a hacer una previa De la edición 105 De la carrera más famosa del mundo Como le dicen todos Ayer día viernes Fue la última práctica Fue lo que es el Carb Day El día de carburación Como lo tienen llamado El día viernes La última práctica Antes de lo que es La carrera más importante De la categoría Y volvió a liderar Scott Dixon Ganassi ha liderado Todas las sesiones De lo que va Desde las pruebas Desde que arrancaron Antes de la clasificación El lunes pasado Ya hace un tiempo Porque el fin de semana pasado Fue la clasificación Después del Gran Premio De la clasificación Arrancaron Rompiendo un nuevo récord También tenemos una parrilla Con nueve campeones De las 500 millas De Indianapolis Es el máximo número Desde 1992 Que en ese momento Fue 10 Bueno Tenemos un gran nivel En lo que es IndyCar Y gran nivel En lo que va a ser Esta carrera Solo dos rookies Hay debutantes Y vamos a empezar A repasar un poquito En cuanto al orden Sabemos Larga Scott Dixon Quien es el que va a liderar El Camino a la Verde El día domingo Quien es el mejor piloto Del estero reciente El IndyCar Tiene 6 títulos Tiene una sola Indy 500 Que la ganó en 2008 El año pasado La perdió ahí Sobre el final Cuando estaba por atacar A Takuma Sato Bueno Salió la bandera amarilla No le permitió hacer Su último ataque Y lideró prácticamente Toda la carrera Lo que fue el año pasado Y quedó con la espinita Así que Va a buscar Redimirse de eso Sin dudas Es el gran favorito Para esta carrera Y van a estar todos Corriéndolo atrás Lo que va a querer Sin duda Es con Dixon Es liderar La mayor parte del tiempo Y tratar de que no le pase Lo que le pasó el año pasado No va a aprender de eso Y seguramente Va a ser uno de los pilotos A tener en cuenta Como digo Es el favorito En las apuestas Segundo Larga Colton Hertha Quien también Está ahí En cuanto a lo que es El Monoplaza Parece que es el líder De Andretti Se ha convertido en el líder De Andretti En este último tiempo Es el único de los pilotos De Andretti En ganar esta temporada Lo hizo en Saint-Meterburg Y es un gran candidato Cerca de la pole de Dixon Apenas milésimas Los separaron a los dos Así que está en un muy buen nivel En cuanto al día de carburación Ayer no estuvieron arriba Los Andretti Pero seguramente Están ocultando un poquito Se tiende a hacer Por los que saben Que tienen los monoplazas Para pelear ahí Ya retocan algunas cosas Pero no van a velocidad plena En cuanto a lo que es El tercer y cuarto puesto Largan Rinuz Bicay Quien ganó el Gran Premio De Indianapolis Y larga Ed Carpenter Los dos del equipo de Carpenter Sabemos Carpenter Es el piloto De tener en cuenta En ese equipo Producto de que él corre Solo los óvalos Es local de Indianapolis Ha hecho la pole Dos años consecutivos En lo que son las 500 millas De Indianapolis Y siempre tiene Un monoplaza Siempre los autos De Ed Carpenter Los Chevys Porque son los mejores Chevys Marcan el camino En Indianapolis Es algo que han marcado En los últimos tiempos Normalmente la Penske Bueno El equipo de Ed Carpenter Siempre está fuerte En Indianapolis Y sin duda El chico local Quiere llevarse Su primera victoria En las 500 millas De Indianapolis Quinta posición Tenemos a un histórico De la categoría Que es Toni Canan Que ganó allá por el 2013 Que vuelve a ocupar El número 48 En lugar de Jimmy Johnson Que le está disputando Los óvalos Jimmy Johnson Está corriendo Los semi permanentes Y los circuitos Y no No se sube a los óvalos Por ahora Está viendo si el año que viene Evaluando la situación Si se llega a subir Así que Toni Canan Otro a tener en cuenta De los autos de Ganassi También anduvo muy fuerte Tiene el monoplaza Para vencer el dijo Dependerá un poco De la estrategia Y de tener un poquito De suerte Como la que tuvo allá En 2013 Cuando hizo ese movimiento Sobre la última vuelta Y que después salió a la bandera Maya Y se llevó Su primera y única victoria En la categoría Sexto Atento España Larga Alex Palou Larga en lo que es La segunda fila Del lado de afuera Sabemos que Indianápolis Se larga en fila De a tres autos Y tiene el auto Para pelear también Porque es otro Ganassi El número 10 Lideró prácticas Lo que fue la práctica Después de la clasificación La lideró Alex Palou Y realmente está contento Tuvo un fuerte accidente En lo que fuera de la clasificación Pero no le afectó Para nada el domingo Porque lo puso En el sexto lugar Y me parece que va a dar De qué hablar Va a ir agresivo Sin dudas Lo que es el piloto español Y tiene chances Tiene el monoplaza Para hacerlo Creo que sus mayores rivales Como digo Son sus compañeros de equipos Porque los Ganassi Están fuertes Y creo que el otro ahí arriba Puede ser Jerta Como digo En cuanto a lo que es El séptimo lugar Un histórico de la categoría También como los Ryan Hunter Ray Que ganó las quinta millas Ya por 2014 Y siempre que llegamos A Indianapolis Ryan Hunter Ray Es candidato En las ediciones 2017 Estaba peleando Rompió motor Tuvo mala suerte En las últimas ediciones Por ahí con el tema mecánico Estuvo muchos fallos mecánicos En los últimos tiempos Hunter Ray Cuando tenía monoplaza Para pelear Y sin dudas Quiere tener revancha No ha tenido una buena temporada Quiere ver si en Indianapolis Puede torcer esa temporada Porque realmente Arrancó complicado el año Y se esperaba Que no esté tan arriba Bueno Se metió en el Fast 9 El que maneja El auto número 28 De lo que es Andretti Después tenemos a Elio Que va a largar octavo Que busca su cuarta Indy 500 Quiere convertirse En el cuarto piloto En ganar por cuatro veces La carrera más importante De la categoría Como lo saben Si Indianapolis Indy 500 Vale más que un campeonato De Indy Car Sin duda Está mucho más valorado Así que es la primera vez Que no va a correr con Benz Que va a correr con lo que es Un equipo que tiene apoyo De Andretti Así que es prácticamente Otro Andretti En cuanto al noveno puesto Un ex Fórmula 1 Que es Ericsson Que cierra Lo que es Los autos de Ganassi Es el cuarto Monoplaza de Ganassi Los cuatro autos de Ganassi Como digo Están muy fuertes Estuvieron los cuatro En el Fast 9 Y va a ir también Va a ser un candidato A tener en cuenta Lo que es Ericsson Ya salgo de Cierro el Top 10 Con lo que es Rossi Quien sin duda Siempre que llegamos A Indianapolis Es un nombre mayor Es un candidato A tener en cuenta Siempre es muy agresivo Perdió ahí Lo que fue en 2019 Con Simon Pagano No pudo definirla Se la ganó el francés En 2016 Ganó con ahorro de combustible Pero siempre fue candidato Rossi No El año pasado Estaba peleando adelante Hasta que tuvo un problema En cuanto a la estrategia Lo penalizaron Y terminó contra el muro Tratando de avanzar Es sin dudas El piloto más agresivo De la categoría Cuando llegamos a Indianapolis En el décimo segundo lugar Está Pato Ward Que ya hemos hablado Está muy confiado Va con McLaren Es el mejor McLaren En la parrilla Viene de una buena racha Ya ganó en Ovalo Ganó en Texas Así que realmente El piloto está confiado Y está ansioso De que llegue el domingo Y va a tener Una buena posición de largada Porque realmente Larga En lo que es la décima segunda posición Así que está bien Está para avanzar Va a tener tiempo para avanzar Sabemos que esta carrera Va a depender mucho De lo que es el aire limpio De la posición en pista Pero también parece Que por la temperatura que hay Y las condiciones del clima Que va a haber mañana Se va a ver una carrera En la que haya más actividad Y más sobrepasos De lo que hubo el año pasado Décimo quinta posición Larga el 2 veces ganador Takuma Sato El misil japonés Quien es el campeón defensor De las 500 millas de Indianapolis Con lo que es el equipo De Reijal Laderman Racing Entonces ahí hay que tener en cuenta Porque Takuma siempre Hay que tenerlo en cuenta Cuando llegamos a Indianapolis Siempre ha sido muy agresivo Podría tener tranquilamente Cuatro Indy 500 Tres Indy 500 sin dudas Aquella que en el 2012 Se la jugó en la primera curva De la última vuelta Tratando de pasarlo a Franchitti Y terminó en el muro Después ganó en 2017 Esa tan recordada lucha Con Elio Castronaves también Y lo que fue El debut de Fernando Alonso A las 500 millas Bueno ganó el año pasado Así que es un piloto A tener en cuenta En el décimo séptimo lugar Debuta lo que es Scott McGoffin El tres veces campeón De los V8 Supercars El mejor Penske Clasificado décimo séptimo Es tan complicado los Penske En cuanto a la velocidad Cuatro vueltas Que fue la legislación Pero van a tratar de avanzar Van a tener que ser muy agresivos Porque largan muy atrás Décimo octavo Reijal Compañero de Takuma Sato Quien quiere emular a su padre Bobby Que larga en lo que es La posición décimo octavo Como dije Y emular lo que hizo su padre Allá por 1986 Sin dudas El monoplaza lo tienen Takuma Sato Lo que es ese equipo De Sato y Reijal Siempre están ahí El año pasado Terminó tercero Reijal Así que otro a tener en cuenta Ya me meto En los últimos candidatos Que para mí Están un poquito más atrás Más complicados Pero ya me empiezo A hablar de los Penske Porque en la posición 21 Larga New Garden Que va a alargar Está complicado Quien es el dos veces Campeón de la categoría Busca su primera Indy 500 Así que va a tener que avanzar Va a tener que hacer trabajo 24 Se larga el último McLaren Que es el de Juan Pablo Montoya Quien busca su tercera Indy 500 Él está confiado De que pueda avanzar Demostrado por su compañero de equipo Que están décimo segundo Y décimo cuarto Como los Rosenquist Así que será un trabajo duro El que tiene que hacer El piloto colombiano Pero cuando llegamos a Indianapolis Nunca hay que descontarlo a Montoya Quien se está adaptando A lo que es el Aeroscreen Nunca corrió con el Aeroscreen En lo que es un Indy Car Así que Fue un proceso de aprendizaje Pero lo metió en la gran carrera Y va a tener que dar De que hablar Sin dudas El piloto colombiano En cuanto a la estrategia Siempre se encuentra En la vuelta a Montoya En cuanto al ahorro combustible Por ahí estira un poquito Así que va a tener que ver En cuanto a eso En la posición 26 Larga lo que es Simon Pagino Quien dominó el 2019 De principio a fin de esa carrera En la batalla con Alexander Rossi Y realmente Es tan complicado los Penske Por donde arrancan Pero demostraron un buen ritmo El día de ayer En el Car Day 32 Cierra la parrilla Lo que es Will Power Prácticamente Porque son 33 autos Largan la posición 32 El ganador de 2018 Que realmente estuvo En el Bump Day Estuvo a punto de quedar afuera Incluso tocó la pared En la electrificación Siguió acelerando a fondo Y Demostró un buen ritmo También en lo que fue El día de ayer Así que Hay autos rápidos Que van a venir de atrás Por eso va a ser una carrera interesante Tenemos muchos candidatos Que están atrás Y que le encontraron la vuelta Para tener un buen auto Que lo demostraron ayer En cuanto a velocidad En el día de carburación Y que van a venir de atrás Y van a tener que ser agresivos Desde el principio Producto que tienen que avanzar mucho Así que vamos a tener Una carrera muy interesante Mañana Le voy a estar dejando Los horarios por acá Seguramente Ahí lo van a estar viendo Los horarios En sus respectivos países Vamos a tener Como digo Una carrera de mucha actividad Que sin dudas Indianapolis Siempre elige al ganador Como dicen Siempre da sorpresas Y mañana seguramente Otra sorpresa nos dará Como digo El gran candidato Scott Dixon El que está ahí Para lucharlo Es Hertha Los ganancias muy fuertes Los pens que van a venir fuerte De atrás Así que para mí Vamos a tener Una muy buena carrera Y esperemos sea una carrera Con más sorpasos Y más actividad En pista De la que vimos el año pasado Ayer en el día de carburación La cantidad de actividad Que hubo Fue impresionante Como se pasaba Así que cierro por allá Con el segundo video del día Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan De lo que hablamos al principio De Aston Martin? ¿Cómo lo ven ustedes En cuanto a la recuperación Esta temporada? ¿Si creen que ya Tienen que enfocarse Totalmente en 2022? ¿Y qué opinan De las 500 millas En Indianapolis? ¿A quién ven como ganador? ¿Cómo ven a Pato War? ¿Cómo ven a Alex Palou? Déjenme en los comentarios Todo eso No olviden de suscribirse Al canal si no lo están Dejan un buen like Y activar la campanita Para estar al tanto Cada vez que subimos un video Podéis seguirme en las redes sociales Tanto en mi canal Como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motores por Planet Adiós Adiós